Amigos, buenas tardes. El día de hoy traigo con ustedes esta página que hicieron favor de reportarme, que también opera de la misma forma que las anteriores. La página se llama funcionallineablanca.com y bueno, indica que es TecnoMobile. Lo que están ofreciendo aquí son productos en electrónica, computadoras, laptops, celulares, telefonía, de todo tipo de tecnología a precios realmente accesibles, hasta con el 50-70% de descuento. Lo principal, como les he mencionado, es que de inicio nos indica que la conexión con este sitio web no es seguro, a lo cual nos recomienda no ingresar datos confidenciales, así como contraseñas, porque independiente de que se dedican a estafar a través de los pagos que reciben y que nunca entregan el producto, también hacen el robo de información. Opera bajo las mismas características que las otras, indica que los productos estuvieron en exhibición en tiendas Chedraui. Ellos no tienen ningún tipo de convenio con Chedraui. De hecho, Chedraui ya también ha sacado comunicados al respecto. Y bueno, indican que sus productos están sellados, estuvieron en exhibición y cuentan con garantía, lo cual no tiene lógica, puesto que si están en exhibición los productos, pues ya no pueden estar sellados en caja, ni mucho menos pueden tener algún tipo de garantía. Vienen con las características de cada uno de los productos, indican igual que para la comodidad de seguridad, aceptan varias formas de pago, principalmente mencionan formas de pago como 7-Eleven, OXO Extra, entre otras transferencias bancarias, para que sea más fácil para el usuario. Y también dice que los precios ya incluyen IVA y que los envíos son gratis por DHL al siguiente día hábil de que ustedes realizaron la compra. Como pueden observar, les menciona que se contacten con José, su asesor, como las anteriores páginas. Y cuando ustedes lo hacen, los manda a una página de Facebook de atención a clientes, en la cual, pues sí, tiene un número de seguidores que ya vimos que son bots y tienen normalmente poquitas fotografías que van actualizando cada día, porque claramente hay gente que mete reclamos o mete comentarios y lo que hacen es estar eliminando fotografías y subiéndolas diario. Aquí nos indica la transparencia de la página que se creó el 2 de enero del 2020. Su forma de operar, como les he mencionado, es una vez que ustedes hagan su compra, les pide que llenen todos sus datos del pedido, seleccionan en este caso cuál va a ser su método de pago, mencionando siempre que el OXO es con una acreditación inmediata, por supuesto para que ustedes piensen que les va a llegar al siguiente día y pues sea más fácil. Y cuando realizan el pedido, les genera una orden de compra, la cual en esta orden ustedes contactan exclusivamente con José, el asesor, por Messenger, para darles seguimiento a su pedido y mandarles el comprobante que les van a solicitar, el ticket de compra. Y bueno, una vez que ustedes paguen, los bloquean. Claramente sus productos nunca llegan. Como pueden observar, este tipo de páginas son creadas en WordPress, que son creadores de páginas web, pues gratuitas. Y también ya había reportado con anterioridad otra que se llama descuentosenlineablanca.com. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo diseño, solamente que aquí ofrecen productos de línea blanca. Y ahorita lo que ya detecté es que le cambiaron el nombre a Superche Promociones. Esto es súper chedragui, me imagino, para que la gente piense que es otro tipo de página. Exactamente opera de la misma manera, con precios pues sumamente bajos. También tienen otra página que se llama nuevalineablanca.com. Si se dan cuenta, opera bajo las mismas normas, el mismo diseño. Y también aquí ofrecen descuentos en línea blanca, precios muy accesibles. Lo que les he mencionado es que consideren que aunque cuenten con el candado de seguridad o la conexión segura, el certificado, esto no garantiza que la página sea fiable, puesto que cualquier página puede comprar este certificado de seguridad. Entonces, bueno, el video es para indicar sobre este nuevo sitio, que es funcionallineablanca.com. Espero que les ayude, que lo compartan con sus familiares, con sus conocidos y amigos. Y recuerden que lo barato sale caro cuando creemos que son ofertas extraordinarias. Siempre garanticemos que sean proveedores fiables y no caigamos en este tipo de estafas. Muchas gracias.